Chiquillos, mi nombre es Lorena González, periodista de S.Cupé. Quería pedirles obviamente su voto, por favor. Sean amables, sean simpáticos, lindos, tiernos. Y por supuesto, nosotros ofrecemos una gran fiesta. Si con mi compañero salimos elegidos como reyes. Una fiesta con bar abierto, como a los periodistas les gusta. Pasarlo bien, harto copete, harto quemete, harto baile. Es la idea, ¿no? Pasarlo bien, relajado, después de tanta conferencia, tanto trabajo, tantas horas sin dormir o no. Un aplauso fuerte, chiquillos. ¿Es mi primera vez aquí en el festival? También, en la garpa. Por lo tanto, para mí sería una experiencia bastante linda porque representar a Curicó, una pequeña ciudad, y que es más bonito que llevarme el trono de reina de este año 2012. Gracias. Terremoto, vino con frutillas, vino navegado. Y harta, y harta, hueca brava y hueca de la buena. También me voy a comprometer a hacer un baile de hueca brava muy sexy. Así que si me votan, ya saben, número 23, 100% natural, 100% nacional. Soy chilena, soy de la zona chiquillo, número 23. Yo te voto, chica, yo te voto. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. La alegría estar con ustedes compartiendo tantos años, ya son cinco años. Yo estoy en el festival de piña, siempre como tirándome candidata de la presa. Estoy muy feliz, muy contenta. Yo soy de la número 8, me llamo Mademesa, es súper fácil. ¿Por qué pueden votar por mí? A la mujer les puedo decir que son 2 metros de hombre, calzo 47. A los hombres tengo pechuguitas también. Se las tengo para los dos lados. Oye, no sé, que para mí es un honor estar acá. Es un honor, ojalá, ojalá que voten por mí. Les prometo que el martes de la mañana saltó a todos invitados. Buenos días a todos a comer rico sábado. Y para que vean en sus tazas que están aquí en el festival. Opción 19, 15. Buenos días a todos, muchas gracias. Se las salen. ¿Y si ustedes quieren apoyar a mí? Reportero Estrella, voten Alejandro León, reportero Estrella. ¡Reportero Estrella! ¡Reportero Estrella! ¡Reportero Estrella! ¡Reportero Estrella! ¡Reportero Estrella! Estoy aquí precisamente. Primero porque al igual que a todos, me gusta pasarlo bien. No solamente desde la cárcel y yo. Segundo porque vengo a reivindicar, no solamente en las radios online, que hemos marcado presencia hace 5 años a esta parte, sino que además a toda, a toda la prensa, sin distinción, de comuna, si es señal abierta o no, no importa, todos somos prensa. Y después de pasarla tan mal, ¿por qué no la pasamos bien mierda? Y finalmente, llevarme el trofeo a mi querida Valdivia de tal lejos que me cobija hoy en día. Y se la dedico especialmente a mi equipo de cadena Chile que está ahí saliendo al aire totalmente en vivo. Y también para mi casa, Radegan, en estos momentos en Valdivia, que es la radio positiva, la más alegre de Chile, a ellos también se la voy a dedicar si yo gano. Va con baile, esa es mi palabra, y eso es algo que sí puedo cumplir y a cada día. Pregúntenle a Néganova. Muchas gracias, no se molesten. Que es bueno que compartamos un sano momento en este trabajo. Yo tenía preparado algo muy importante, algo bueno, a los todos los alimentos. A los todos los alimentos. A los todos los alimentos. Así es que lo único que les pudo prometer a todos ustedes es que yo, como Rade, les voy a preocupar de que todos los candidatos los que prometieron, lo cumplan. Así es que el número 12, Lex Luthor. O si no voy a poner todas las fotos que tengo de ustedes.